Buenas noches España y bienvenidos a este programa hoy especial sobre Begoña Gómez. Hoy vamos a estar dos horas hablando de Begoña Gómez. Un programa que todos ustedes no se pueden perder porque las noticias de la mujer del presidente llevan a una situación crítica a Moncloa. Si cae Begoña Gómez caerá Pedro Sánchez. Están unidos, su destino está unido por esos supuestos tratos de favor a Europa por parte del presidente del gobierno después de que Begoña Gómez tuviera esas relaciones o esos encuentros con el CEO de Europa. En definitiva Begoña Gómez, la mujer del presidente, una señora que viene directamente según dice Javier Negri, es el acontable de un prostíbulo masculino. Los negocios de su padre que al parecer en esos prostíbulos pues grababan a determinadas personas para dar información a la policía y en definitiva un oscuro pasado, un presente oscuro y un futuro todavía más oscuro. Esa es Begoña Gómez. Recordarles a todos dónde nos pueden ver. Pues como siempre lo decimos nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, en la TDT de Aragón, de Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones que se pueden descargar en móviles, tablets, televisores inteligentes. Si no tiene uno, cómprese un Fight TV-Stay compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En Estados Unidos, como siempre, también nos pueden ver a través de Roku, pero como ya saben todos ustedes, a partir del día 1 de marzo pues ya estamos en toda Hispanoamérica por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad. Desde los grandes lagos nos pueden ver hasta la Patagonia. Y recordarles que en redes sociales nos pueden seguir a través de Twitter, Facebook y YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y nos pueden mandar los mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, al 669728673. Y vamos a empezar, y hoy vamos a empezar presentando a don Luis Magán. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel. Muy bien, muy agradecido de su invitación y muy interesado por el desarrollo que vamos a tener esta noche. tan interesante para nuestros telespectadores como para España. Hoy un programa trepidante, ¿no? Nunca la mujer de un presidente tenía que contar tanto como la señora Sánchez. No, y nunca hubiera pensado yo que se le hubiera dedicado, que le vayamos a dedicar, mejor dicho, dos horas y que nos vamos a quedar cortos. Porque realmente hay tantas cosas que contar que resultan muy, va a ser resultar realmente interesante. Trepidante, como mencionabas tú. Hoy un programa tendríamos que hacer la semana de Begoña, hombre. Con nosotros también está don Fernando Martínez, don Fernando, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos los televidentes, muy bien. Pues más, sin más dilación, vamos a empezar. Porque atención, vamos a ir contándole un poco de dónde viene Begoña Gómez. Vamos a hablar de esa cátedra de Begoña Gómez y sobre todo de sus negocios dentro del Africa Center, del Instituto de Empresa y lo que ha salido últimamente, ese presunto tráfico de influencias que podría llevarla a Begoña Gómez y a su marido directamente al banquillo. Pero vamos con los orígenes. Y los orígenes nos lo relata muy bien nuestro querido Javier Negre, que en esta noticia, que dice, el imperio sexual en B del suegro de Sánchez, desde prostíbulos y saunas gays en el centro de Madrid hasta Puticluz de Carretera. El suegro de Pedro Sánchez y padre de Begoña Gómez llegó a ser el rey de un imperio de prostíbulos y saunas gays donde se manejaban ingentes cantidades de dinero negro y donde la mayoría de hombres y mujeres que daban servicios sexuales no tenían ni contrato y algunos de ellos estaban en España en situación irregular. Todo esto presuntamente procedente de Huete, Cuenca, Sabiñano Gómez, junto a sus hermanos, vieron en el ser su negocio redondo. Su familia Gómez decidió invertir en locales en los que establecer sus negocios de prostitucción. Directamente la primera adquisición de la familia de Begoña Gómez fue directamente un prostíbulo que estaba en la madrileña calle de Alcalá. En definitiva, amigos, a partir de aquí, en los años 90, lo convertirían en dos locales comerciales donde ubicó una tienda de cosméticos y una de rodillas y la familia Gómez fue prosperando. Bueno, pues hasta los famosos prostíbulos, como decía en la noticia de carretera, a los prostíbulos de las famosas saunas gays. Señor Magán, una familia que no les ha importado nunca meterse en un negocio tan oscuro como es el negocio de la prostitución, el prosenetismo. O sea, son prosenetas profesionales directamente. Y aquí sí que no es presuntamente porque ellos tenían ese tipo de negocio. Sí, bueno, es la liberación, digamos un poco la llegada de la liberación y de la conquista de las libertades en este país. Se reencuentra la ciudadanía con muchas necesidades y con muchos deseos de conquistar esos terrenos y ahí empresarios... O sea, la necesidad encuentra siempre una respuesta, es decir, la posibilidad. Y entonces, en este caso, en los años, como bien decías tú, en los años 70-80, los padres de Begoña se dedicó a un negocio que a muchos nos podría escandalizar, pero que tenía una demanda y que estaba dentro, entre comillas, de la regulación legal. La verdad es que... La noticia dice lo siguiente. Dice que se manejaban ingentes cantidades de dinero y donde la mayoría de hombres y mujeres que daban servicios sexuales no tenían ni contrato y algunos de ellos estaban en España en situación irregular. Yo voy a decir presuntamente, porque hasta que no lo diga un juez, es presuntamente. Pero, ojo, una cosa es hacer un negocio legal dentro de la prostitución y otra es tener contratadas a personas que se van a fraudulir. Pero, Jesús Ángel, tenemos que ponernos en la situación de aquellos años. Es decir, no estoy justificando nada, pero lo que te quiero decir es que ahora la regulación laboral, en todos los sentidos, es mucho más estricta que en aquella época. O sea, pero no solamente en el sector de las saunas, sino probablemente en el sector de la construcción. En los años 70, pues había mucha... No éramos tan estrictos y no éramos tan... Europa nos ha llevado, entre otras cosas, a esas cosas que son mucho mejores y no justifica para nada. Pero que tenemos que darnos primero cuenta que es un sector, en cierta medida, bastante turbio, bastante oscuro y luego tenemos que ponerlo en el contexto del tiempo que se desarrolla ese negocio. Es evidente que, ojalá se supiera, que yo creo que terminará escribiéndose algún libro, algún libro en el que se cuente con detalle, digamos todo el proceso empresarial del padre de Begoña y que en ese sentido, como en este país es muy familiar y no hay nada como la familia, siempre contribuimos o apoyamos o ayudamos a consolidar los, digamos un poco, los proyectos empresariales de nuestros padres. En este caso Begoña, por lo que parece, apoyó o ayudó en cierta manera a su padre en la constitución del... Luego iremos con eso, pero lo que sí llama la atención es que la mujer del presidente del gobierno, pues su suegro o su padre se dedique a unos negocios, usted que es del Mundo de la Noche que lo sabe perfectamente, unos negocios que son, por muy legal que se quieran tener, que yo no digo que no fueran legales, pero al final siempre están unidos a la trata de blancas, esos negocios, al tráfico de droga, a la, presuntamente, a la extorsión, a muchas cosas oscuras. En Estados Unidos, usted se imagina que la mujer de Obama, su padre hubiera regentado prostíbulos, qué hubiera pasado en Estados Unidos, sería un escándalo, ¿no? Vamos a ver, yo no voy a entrar en lo moral o en lo inmoral, yo voy a entrar en lo legal o ilegal, ¿no?, de esta cuestión, ¿no? Lo moral o lo inmoral, lo dejo allá cada uno, quien conozca todo este mundo turbio de la noche, de la prostitución, de las saunas gays, de la sauna Adam, estamos por ponerles nombre, ¿no?, para que ustedes se den cuenta, ¿no?, sauna Adam, sauna Azul, que algún político la conoce, ahí lo dejo, ahí lo dejo, la sauna Azul, y alguna otra más, ¿no? O sea, que no era una sauna, sino que era un conjunto de ellas, ¿no? Pero yo voy al hecho en sí, antes lo estaba diciendo usted, don Jesús Ángel, el problema está en una cuestión, una relación laboral, que no estaban dados de alta, que en este caso no había ningún control, y que, bueno, evidentemente, pues estaban de una manera ilegal, repito, ilegal, presuntamente, evidentemente, pero de una manera ilegal en el ejercicio de ese presunto negocio, también presunto, porque, claro, habría que hablar qué tipo de sauna era, cómo, cuándo y por qué, ¿no? Pero dicho esto es que, y por hacer un paralelismo muy rápido, el padre del presidente también ha sido beneficiado con el tema de Playbol, o sea, que es que está, por un lado, la familia de su mujer y, por otro lado, el que nos dará para otro programa más, digo yo, ¿no?, don Jesús Ángel, porque habría que hablar también de Playbol y de todas estas historias del señor presidente. Pero, bueno, por centrarnos en este tema, y en este tema en sí que es muy problemático, ¿no? Lo que ha venido detrás no ha sido mejor que lo que ha sido en estos años 80 y 90, la sauna azul, la sauna dam, etcétera, etcétera. Ya entraremos a lo largo del programa, porque el problema ya no está en la moralidad o en la inmoralidad que yo antes decía, y por corregirme a mí mismo, es que en la legalidad o en la ilegalidad está la moralidad y la inmoralidad de los hechos que hacemos nosotros. Y por ahí yo creo que es por donde va a discurrir este programa. Sí, vamos a encontrar hechos inmorales que al mismo tiempo son ilegales. Pues dentro de estos hechos, pues tenemos que ir hablando de la vivienda familiar de Pedro Sánchez, que dicen que se la compró su suegro cuando vivía de los prostíbulos. El dinero de los prostíbulos se concretó, las saunas de orientación gay, de los que vivió el suegro de Pedro Sánchez, Santiago Sabiniano Gómez, sirvió para pagar la vivienda familiar del hoy presidente y su esposa, Begoña Gómez. Se trata de un cotizado inmueble ubicado en Pozuelo de Alarcón, en el que vivieron durante años, antes de instalarse en el Palacio de la Moncloa. Las características de la vivienda, cuyo valor ronda los 700.000 euros, contrasta con el discurso que acostumbra a abonar la izquierda en materia de vivienda y con la legislación a favor de los ocupas que ha sacado adelante la coalición de PSOE de Pedro Sánchez y los comunistas. La residencia particular del matrimonio y de sus dos hijas fue comprada personalmente por el suegro de Pedro Sánchez, según ha podido confirmar en su momento OK diario. Claro, es que al final todo queda en casa, porque es la familia, la familia la que está atrás, la familia que tiene unos negocios bastante oscuros y turbios, que al final Pedro Sánchez, de una u otra forma, su mujer y él se benefician de esos negocios. Claro, luego vemos eso también en una relación directa de cómo se comporta Sánchez, porque claro, para dedicarse a esos negocios no tienes que tener ni mucha ética ni mucha moral, cosa que Sánchez, pues está claro que no lo tiene ni tampoco su mujer. Bueno, pero tenemos que, vuelvo a decirlo Jesús Ángel, tenemos que volverlo en contexto, es decir, cuando el... Primero, si la cifra del precio de la casa del señor presidente, en Pozuelo, es de 700.000 euros, no me parece caro, teniendo en cuenta que Pozuelo es una de las... siempre está en el primero, en el segundo puesto de... Claro, de dónde viene el dinero. Bueno, no, pero atiende, pero cuando se compra esa casa, según lo que estás diciendo tú, se compra cuando... Él no es presidente de gobierno, es decir, se la compra cuando él era probablemente, a lo mejor, ni siquiera concejal del Ayuntamiento de Madrid, que podría serlo, no lo sé, no sabemos en qué exactamente en qué año se concreta. En ese momento sí ya, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Sería concejal del Ayuntamiento de Madrid, pero que en ese sentido... Y consejero de Caja Madrid también. En ese sentido, es verdad que la familia, los padres siempre ayudan, o en este país existe ese vínculo, que en otros países, en otras culturas, la anglosajona no existe tan evidentemente que los padres ayudan a los hijos. Y los padres ayudan a los hijos con sus recursos. Si estos recursos vienen, evidentemente, vienen de... digamos un poco del espectro turbio o de la economía rara, como la que este hombre, por lo visto, hizo o tenía, pues la verdad es que, no sé, en cualquier caso, en aquella época no era presidente, es mucho más denunciable y es mucho más alarmante la derivada que estamos viviendo en estos momentos de la que es, sí, hoy, presidente, perdona, esposa del presidente de gobierno. Pues vamos a continuar, porque mire lo que dice esta noticia. Villarejo asegura que el padre de Begoña Gómez y su hermano eran confidentes policiales de su sauna gay. El comisario José Manuel Villarejo aseguró que el padre de Begoña Gómez y su hermano eran confidentes policiales. Así lo revela en una entrevista concedida al diario IBC en la que, entre otras cosas, habla de la polémica sauna gay del suegro de Pedro Sánchez. Según revela, el local era frecuentado por muchos políticos, sobre todo, vascos e independentistas y era muy importante conocer esas debilidades. Los servicios de inteligencia funcionan mucho de cintura para abajo. Lamentablemente, eso de la información marginal es un término que luego lo ridiculiza, pero es así. Dice en referencia a la polémica suscitada tras la publicación de los audios incautados durante la operación Tandem en la que Dolores de Gado celebraba el éxito garantizado del prostíbulo que Villarejo aseguraba haber abierto para obtener información vaginal. ¿Entonces el padre de Begoña Gómez y su hermano eran confidentes policiales? Le preguntan directamente. La respuesta a Villarejo es más que clara. Sin duda, cada vez que se pedía ellos informaban cuando iba algún político que le gustaba si menores o no menores, si marroquíes, etc. Tenemos al don Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches, gesto Ángel. Bueno, estamos, para poner un poco el contexto, estamos hablando del imperio sexual en vez del suegro de Pedro Sánchez según las informaciones que sacó el señor Negre y aquí ya lo que estamos hablando es directamente una noticia de una entrevista que sale en ABC el señor Villarejo y habla de que el padre de Begoña Gómez podría, presuntamente eran confidentes de la policía y que en esas saunas había menores, presuntamente menores, marroquíes o no marroquíes dependiendo de los gustos de la gente que estaba allí. Con esto, con estos antecedentes vemos claramente que no nos tiene que extrañar lo que luego viene después de Begoña Gómez y Pedro Sánchez porque lógicamente están viviendo en el lado oscuro de la noche, en el lado oscuro de lo que es el tráfico sexual o los negocios sexuales. Fíjate que a mí particularmente me interesa bien poco cómo se ganará la vida el padre de Begoña Gómez en este contexto y en estos momentos. Quiero suponer que cuando tenía abiertos sus locales cumplirían con toda la normativa o servirían al Estado si hay que hacer caso al señor Villarejo. A mí me preocupa bastante más todo el desarrollo posterior de lo que está ocurriendo con su hija con Begoña Gómez. ¿Por qué? Pues porque llevamos camino a este paso de convertir España, ya vamos camino de Venezuela en otra lamentable tradición americana como es la de la familia política. Es decir, situar a la mujer en un rango que no ostenta y que da lugar a muchas casualidades. Es casualidad que poco después de ser nombrado secretario general a Begoña Gómez se la dé la dirección general de unos máster que todo el mundo tenía que pagar religiosamente después de haber confirmado su estatus universitario, cosa que ya no. Es casualidad que poco después de ser presidente de repente el Instituto de Empresa se saque de la manga un Africa Center. Es casualidad que mientras se estaba gestionando las ayudas en un paquete de más de 10.000 millones cerca de mil correspondieron al consorcio entre Globalia y Europa y ella apareciera por medio negociando en reuniones que han sido reconocidas e incluso en una reunión en una habitación privada en un hotel de San Petersburgo donde se hizo marchar a la escolta. Eso sí, siempre utilizando la escolta del Palacio de la Moncloa y es casualidad que se presentara en la Embajada de Gana según denunció Libertad Digital con el documento correspondiente no como representante empresarial ni como representante del Instituto de Empresa sino como esposa del presidente del gobierno. Y todo este cúmulo de casualidades nos llevan a un perfil que es desde luego bastante poco ético por parte de Begoña Gómez y desde luego mucho menos por parte de Pedro Sánchez. Hay que decir que Begoña Gómez no incurre en ningún delito ni en conflicto de interés. Vamos a suponer que es una benefactora de la humanidad y cada vez que aparece y consigue dinero para empresarios, para nuevas tecnologías, para la mujer en sus excursos de máster que no cobre. Es decir, pensemos que es una benefactora de la humanidad. Bueno, está muy bien, pero si el problema es que todas las empresas a las que ella abre la puerta consiguen dinero del Gobierno es evidente que hay un acto digamos que al menos ilegal de conflicto de intereses por parte de su marido. A este respecto decir Jesús Ángel que si bien es cierto que la oficina del conflicto de intereses que depende del Gobierno, depende del Ministerio de Javier Escribida de Transformación Digital, bueno, ha dicho después de una única consulta a la Secretaría de Presidencia que no hay conflicto de intereses, lógicamente de quién depende la Fiscalía pues de quién depende el conflicto de intereses al final del Gobierno. Pero yo a este respecto quiero decir una cosa muy importante y es porque se ha manipulado claramente el texto de la ley. Vamos a ver, la excusa que pone en la oficina de conflicto de intereses para descartar que exista ese conflicto es que ella no tenía funciones de dirección, asesoramiento o administración y eso es rotundamente falso, no que no lo estuviera sino que eso obedezca a cualquier punto de la ley porque la ley es bien clara y dice que se consideran como de interés personal lógicamente para ver un conflicto de interés dos puntos bien diferentes. En el punto B de esa ley en el apartado 2 se considera 2B intereses familiares incluyendo los de su cónyuge o persona que es donde recae el problema de Begoña Gómez con Pedro Sánchez y luego en el punto F es decir completamente diferente se refiere a las personas jurídicas que tengan relación con el presidente en este caso personas jurídicas que no Begoña Gómez porque no es una persona jurídica que tenga relación y ejerza encargos de asesoramiento es decir nos están engañando y ante este engaño el Partido Popular de momento sigue sin decir si va a ir al Tribunal Supremo porque eso es una de las cosas que puede hacer es decir tampoco se puede estar uno conformar con lo primero que te digan desde la oficina de control de finanzas en fin yo creo que este perfil es absolutamente inadmisible en algunos países progresistas o que se denominan progresistas como Chile o como México míralos es decir la propia primera dama renuncia a su estatus de primera dama y allí sí existe o existía precisamente por ser un papel bastante poco decoroso según ellas en Argentina al final vivimos un matrimonio político en en Ecuador no en Nicaragua qué decir del matrimonio entre Daniel Ortega y Rosario Murillo que han colonizado de la forma según Borrell y el Parlamento Europeo más brutal Nicaragua es decir no se puede consentir estos manejos al margen al margen de la ley al margen de la ética al margen del propio Parlamento sin que se sepa quién es esta señora porque si encima hay algo claro es que no hay datos quiere decir cuando a esta señora se le hace a la señora Begoña Gómez se le hace directora de una cátedra de transformación resulta que cuando los medios de información intentan averiguar cuál es el currículum de esta señora pues evidentemente no tiene ninguna relación profesional con nadie no se entiende y a la prensa la secretaria general de la Universidad Complutense la señora Aranceli Manjón Cabeza dice textualmente la Universidad Complutense no dispone de documentación era la documentación que le solicita el medio sobre el currículum y los méritos de Begoña Gómez para ser directora de una cátedra se monta un tribunal de cuatro personas no se hace una convocatoria abierta tampoco es decir para esta cátedra y se la deja que dirija una cátedra que le permite mantener relaciones empresariales sobre cómo conseguir fondos públicos cuando su marido es el presidente del gobierno pues ahí queda bastante claro todo don Antonio muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo recibo un gran abrazo a vosotros señor señor Dalmau enfocándonos un poco a lo que hablábamos de Villarejo las declaraciones de Villarejo es importante de que estos señores fueran confidentes de la policía porque según dice Villarejo en esas saunas se hacían cosas que podían estar fuera de la ley y además iban muchos políticos hasta qué punto el suegro de Begoña de Pedro Sánchez tenía información que a lo mejor ha sido utilizada en su momento con Pedro Sánchez políticamente bueno vamos a entrar en un terreno un poco pantanoso que es el señor Villarejo en fin el señor Villarejo y su tropa un conocido aquí queda en medio pero en concreto pero en concreto referente a este tema yo creo que dentro de toda la información que tiene el comisario ex comisario Villarejo en este momento como el gordo etcétera etcétera pues es cierto es cierto y así lo ha demostrado ante los medios de comunicación entre ellos uno de ellos cuyo director es don Eduardo Inda y así nos lo ha expresado a todos los que en fin nos lo ha podido expresar que es cierto que se ofrecía esa información porque no es menos cierto como bien se puede decir en ciertos tribunales que esa información se daba precisamente en esos sitios no es menos cierto segundo que también no es menos cierto que esa información de políticos y de gente relevante también era información que era utilizada por los diferentes repito servicios no servicios sexuales sino servicios de información de que en el cual estaba en uno de ellos estaba metido hasta las cejas el ex comisario Villarejo pero también estaban paralelo a esto diversos servicios de información porque ya era conocido que dentro repito los nombres de Adán, Azul, etc el resto no lo conozco alguno a lo mejor si lo conoce yo no evidentemente con un poco de sorna digo esto claro esta información sí que era cierta y también no es menos cierto que esta información ha sido utilizada y esta información ha sido utilizada ¿por quién y cómo? pues por un lado servicios de información repito hasta el señor Villarejo lo sabe y así lo ha demostrado y también ha sido utilizada políticamente en el sentido de que algunos políticos que antes lo he dicho presuntamente también cometían repito presuntamente también cometían algún tipo de ilícito penal en dichas saunas no tan presuntamente hay un caso hay dos juicios en el que se les nombra se le nombra claro a su a Sabiniano que se llama Sabiniano Nací Gómez Serrano propietario de las dos saunas y en un caso hay una sentencia que curiosamente es una sentencia a un concejal a un concejal de Banimo de Palma Mallorca que es del Partido Popular del Partido Popular a Javier Rodrigo de Santos que le condenan a dos años y a cuatro años de inhabilitación porque utiliza las famosas tarjetitas estas que te dan los ayuntamientos y tal la utiliza exactamente en este caso en la sauna gay y le meten un puro y a él le referencia al propietario de la sauna suegro del señor del señor presidente perdón suegro desde el año 2006 no olvidemos que ellos tanto Begoña como Doña Begoña como Don Pedro se casan en el año 2006 después de tener a su primera hija y los casa una figura muy referenciada del socialismo que yo no sé que ha sido de ella debía ser debía estar en una empresa pública pero bueno les casa Trinidad Jiménez porque eran compañeros de bancada en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid el presidente actual si no me equivoco del 2006 al 2009 es concejal del Ayuntamiento de Madrid bueno en el caso que estábamos tratando esa sentencia le inculpa a este concejal no presuntamente sino realmente por la utilización de la tarjeta por un valor de más de 50.000 euros y le meten y entonces hacen una referencia luego desafortunadamente tiene otro juicio también sabiniano pero ahí ya sí directamente relacionado con su digamos un poco con su responsabilidad que es la muerte del fontanero también en una bueno en cualquier caso de Villarejo nos podemos fiar lo que nos podemos fiar porque es un personaje tal pero en esos lo lógico Jesús Ángel es que en esos ámbitos tan digamos un poco tan turbios los servicios de espionaje los del centro nacional de investigación o la propia policía utilicen esos canales para informarse de todo lo que es más curioso y quiero desvelarlo y yo no sé si por esto bueno no me dirán nada que hasta incluso dentro del personal que había en estas saunas habían captado a personas que no pertenecían directamente a la sauna o sea no eran que no no regentaban la sauna sino que eran trabajadores de la sauna ahí lo dejo en cualquier caso lo que sí tiene este esta secuencia esta secuencia de actuación de este hombre de este empresario y sobre todo ese mundo tiene una serie en Netflix porque puede dar mucho juego en un momento en donde en este país en todos los países había una libertad que permitía ese tipo de negocios que evidentemente siempre están en una parte digamos del lado oscuro de la tal pero que eran supongo yo que se pagarían sus digo yo se pagarían sus impuestos al ayuntamiento o lo que sea porque tenían la licencia de apertura hay otro tema hay otro tema también muy importante no no la cual es la licencia de apertura de esas saunas como se consigue esa licencia de apertura de esas saunas porque claro evidentemente usted va a pedir una licencia de apertura para una sauna gay y no sé en qué epígrafe se puede pedir la apertura de el ocio y vicio pero pero si es conocido y aquí aparece también otra trama más por eso estamos dentro de ese mundo nocturno de ese mundo turbio de ese mundo alegal por no llamarlo de otra manera alegal que también conocimos muchos en los años 80 y 90 de la noche que era cómo se concedían y quién concedía esas licencias y quién permitía que no hubiera inspecciones porque estamos hablando de que si las discotecas cuestión que yo sí tenía mucho que ver teníamos inspecciones y teníamos resultaba que las saunas y por dónde salen los nombres pues un señor que era concejal del partido popular concejal de centro del partido popular muy famoso que ayudó primero a conseguir a conseguir la licencia de apertura no como sauna me imagino sereno como bar como tal de aquella época del 80 todo el mundo estamos poniéndole el nombre empieza por M acaba por O el señor Matanzo hombre claro de ahí viene la licencia de apertura ¿por qué? ¿y cuál es el nexo de común el señor Matanzo y Sabiniano que era el dueño de las saunas? ¿por qué habría esos negocios y no habría bares o como era típico en los 80? porque ya conocía cuál era el negocio pero ¿cuál era la licencia de apertura de esas saunas? porque claro evidentemente repito la argumentación anterior no se podía abrir una sauna gay o una sauna finlandesa con señoritas ¿no? entonces y luego la segunda parte eran las inspecciones ¿quién paraba las inspecciones por parte de la policía municipal? porque era competencia de la policía municipal también el concejal de centro señor Matanzo pero hay una conexión también ahí que también bueno se ha investigado también aparece como no el señor Villarejo el eterno señor Villarejo hay que llamarle porque aparte en todo que es que había conexiones políticas repito políticas tanto en la concesión como en la licencia de apertura como en la en la permanencia de la apertura de estas saunas que en este caso era cuyo titular era sabiniano consecuentemente perdóname consecuentemente Ayuso División no bueno claro la culpa de Ayuso pues amigos esto es increíble pero claro aquí vamos de un punto a otro y en el sentido de que estas saunas podrían decir bueno eran las saunas del padre de Begoña Gómez pero hay noticias que ya directamente nos dicen que Begoña Gómez también podría haber trabajado en esas saunas y dice la siguiente noticia Begoña Gómez mujer de Pedro Sánchez habría sido la contable de los prostíbulos de su padre ahí la tenemos al parecer en una entrevista que hizo en su momento el señor Negre pues entrevistó a una señorita que se llamaba Lili Cristal que trabajaba en las saunas del padre de la esposa del presidente Pedro Sánchez Javier Negre en su momento en la entrevista le enseña la foto de Begoña Gómez esposa del presidente le pregunta ¿la viste alguna vez en los locales? y Lili Cristal dice sí yo la he visto como unas dos veces por aquí era la contable la contable de los locales o me imagino que de todos los locales ¿qué tal era? le pregunta Negre yo sabía que había una señora que llevaba toda la contabilidad de los locales contabilidad en negro y Lili dice me imagino no lo sé ¿hablaste alguna vez con ella? no aquí se tenía que muy poco contacto con los jefes con quien más se tenía contacto es con los que estaban siempre por ejemplo Conrado Josué hermano y socio del padre de Begoña ¿tú le pagabas a las chicas? no yo en el tiempo que estuve aquí hacía la caja y ponía todo el dinero en un sobre con las hojas donde se especificaba por ejemplo cristal por ejemplo 200 euros por ejemplo mariatinita tanto fulanita tanto entonces todo eso se metía por debajo de la puerta de la oficina y cuando el jefe venía al siguiente día él hacía los sobres para pagar a cada una ¿sabes cuánto dinero de clavar en la hacienda? dice ni idea ¿hace cuánto tiempo fue de eso? ¿cuántas cuántas cuando veías tú a Begoña Gómez la chica que te he enseñado? dice hace unos 8 años atrás 7 o 8 años esto es la entrevista aquí ya sí que está implicada la mujer del presidente en estas aonas de ley porque según esta entrevista según la entrevista que hace el señor Negre y según lo que dice la tal Lili pues la mujer del presidente iba a recoger los sobres y luego llevaba la contabilidad a las chicas claro en esos sobres ahí sí que podríamos meter a la señora María Jesús Montero si en esos momentos en esos sobres se les hubiera hecho una inspección de hacienda el dinero usted ¿de qué color sería el dinero que salían de esos sobres? ¿cómo pagaban cómo se pagaban en esas aunas y a esas chicas? hay otro problema aquí mucho más grave y perdón que lo enlace un poco anterior porque quería dar otra información también importante del tema anterior porque al mismo tiempo que se estaban concediendo concediendo licencias de apertura de estas aunas se estaban concediendo también para otros clubs nocturnos muy conocidos en Madrid alguno empieza por V y acaba por E en la calle Marqués de Villana etcétera 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 donde también estaban metidas las redes de corrupción políticas que eran las mismas que amparaban tanto la prostitución de mujeres como la prostitución de hombres o sea estamos hablando de una época donde la corrupción existía a unos niveles que era fácilmente insoportable el hedor putrefacto que había en estos casos pero referente en concreto a este tema aquí hay aparte del tema de la agencia tributaria que lógicamente tendría que haber entrado cosa que en aquella época no pero si hay un delito de prostitución ¿por qué? porque la prostitución está prohibida en España otra cuestión ¿la prostitución o los prosenetas? bueno los prosenetas en este momento la prostitución en este momento los prosenetas porque es cobrar por el trabajo ajeno de una persona otra cuestión es que te lleves un tanto por ciento que es lo que se hacía en esa época de llevarse un tanto por ciento de las copas o las copas íntegramente mientras el servicio lo realizaba yo no he estado en ese estado pues conozco lo conozco muy bien con mucho detalle repito que la noche en Madrid era muy pequeña usted conocía a Lili pero quiero decir aquí hay otro problema que es que ese delito que se está cometiendo presuntamente presuntamente que si la información es cierta primero es un delito de 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 prosenetismo entonces aquí en este momento lo que estamos viendo es que trata de blanca sería ¿no? trata de blanca ser proseneta llegando a sus últimas consecuencias entonces claro estamos hablando de una época en que si esto es cierto si esa información es cierta es que directamente la gerencia del local la propiedad del local la titularidad del local y quien gerenciará el local estaba pagando fomentando auspiciando protegiendo y ayudando a que esa acción se convirtiera yo creo que es más claro el agua no no yo repito yo no solamente me quiero me quiero ceñir a la prostitución masculina que es el caso sino también a la femenina porque el mismo delito es para aquellos locales que en este momento esa trama de corrupción que además salen nombres dentro del ayuntamiento y en su momento fue investigada por la guardia civil por la policía municipal ayuntamiento del partido popular ayuntamiento del partido popular efectivamente hay que recordar hay que contextualizar todo y luego hay una serie de nombres que no voy a dar porque evidentemente uno de ellos ha estado en curso en un trámite legal en el tribunal supremo que ha salido a suelto que también sale ahí en este tema aquí estamos viendo lo que se dice en esta entrevista es claramente que se hablaba de sobres y que presuntamente esos sobres pues si estuviera ahí un inspector de hacienda pues pasaría muchas cosas hombre claro pero estamos hablando de que año esa entrevista se refiere a que a los años del 90 esa señora está hablando de hace 7 años que pasa esto hace 7 años con la mujer del presidente no hace 7 años no puede ser o sea en el año 2012 Sabiniano vende todas sus propiedades todos sus años gay o sea en el año 2012 estamos en el año 2024 ha pasado 12 años si no me equivoco en el año 2012 desde la entrevista que se publicara eso sí o sea que 7 años antes yo la verdad vuelvo a arrepentir de este país la familia es la familia más importante entonces que contribuyese ella al negocio familiar no nos podemos sorprender el negocio familiar si es lo que nos sorprende y la actitud del propietario que es su papá y permíteme perdona Luis y luego en aquella época estamos ahora en los años 90 probablemente a principios de los 2000 la presión fiscal 2000 avanzado sí pero la presión fiscal no es tanta como es la hora ahora es difícil desde Montoro vamos la presión fiscal otro partido exacto desde Montoro desde el ministro Montoro la presión fiscal a todos los españoles y a todo tipo de empresas ha sido muy ha aumentado considerablemente en aquella época ellos se movían bueno ellos como muchísimas empresas sobre todo el sector de la restauración de las copas del nocturneo de la noche se movían en una situación un poco ambivalente es verdad que ella la actual señora del presidente no era la señora del actual presidente ni siquiera probablemente se hubiera casado se había casado a lo mejor sí porque se casaron voló a repetir en el 2006 él deja yo creo que deja porque supongo ya que es mayor y se deshace de sus negocios en el 2012 cuando ya el actual presidente es secretario general o casi es secretario general cuando era diputado y concejal todavía estaba en sus prostíbulos y ella trabajaba del 2004 diputado del parlamento europeo no perdón no era diputado del parlamento europeo estaba junto al parlamento europeo ahí empezó yo le conocí con Carlos Cuesta en la televisión en su momento pero vamos a centrarnos Begoña Gómez podría haber cometido en ese momento su padre y ella como colaboradora un delito un delito fiscal evidentemente como cientos de empresarios el tema yo antes me he referido y estoy utilizando un poco el sistema escolástico de dar primero los titulares y luego desarrollarlo pero bueno en fin por hacerlo un poco ameno el hecho de las inspecciones de las saunas que en este momento se encontraban que no sufrían tales inspecciones cuestiones que otros bares discotecas y tal si sufrían y que al mismo tiempo otros locales de llamémoslo de alterne o de o de prostitución femenina tampoco sufrían con nombre y apellidos que todo el mundo los conocemos de la noche cuál era porque era dentro de esa misma mafia se movía el padre de Begoña Gómez dónde estaba y dónde radicaba esa mafia en la policía municipal en el jefe de la policía municipal el jefe inspectores de la policía municipal es más el dato es de del distrito centro de Madrid con lo cual por un lado tenemos la corrupción política presuntamente no 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 ahí han sido condenados ha habido ha habido y han tenido que dimitir diferentes jefes de la policía municipal inspectores etcétera porque estaban en esa red en esa red para no inspeccionar o pasar unas inspecciones leves incluso algunas mordidas de locales repito hasta en la prensa ha salido en la prensa de la época ha salido y todos de todos era conocido que había locales que gozaban de unas inspecciones que eran milimétricas y otros que ni siquiera la policía municipal que tenía las atribuciones en ese caso ni siquiera como son el caso de las saunas y como es el caso de la prostitución femenina le hace muchos muchos locales no tenían pues vamos a conectar con don fran simón que nos está esperando al otro lado de sky don fran buenas noches como está usted es un placer estar aquí con todos vosotros estábamos hablando de de begoña gómez la mujer del presidente que habría sido la contable de los prostíbulos de su padre según las informaciones que sacó en su momento la entrevista que sacó en su momento el señor negre aquí en esta entrevista hablan abiertamente de posibles delitos fiscales y claro y supuestamente de 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 trabajar en en un unos lugares donde se utiliza el cuerpo de terceros para tener un beneficio eso como se llama bueno esta mujer lo que tiene es mucha cara dura entonces bueno lo que tiene es una es muchísima cara dura y y desde luego nada de ética y nada de moral eso lo tengo clarísimo y ningún principio ¿cómo empezamos a definirlo? pues yo creo que aquí dos cosas la primera está en la parte de ella puede hacer lo que le dé la gana pero si tiene tendrá que cumplir siempre con sus requisitos jurídicos fiscales en la época en la que trabajaba con su padre y si eso está en duda o estar investigándolo pues al igual que hemos conocido otros casos que lo digan claro el problema es que eso no se puede decir porque es verdad que te saltarías la ley igual que se la han saltado entiendo el partido socialista en otros casos cuando ha dicho nombres de personas que se están siendo investigadas al respecto entonces si no me parece bien lo que han hecho por ejemplo con el novio de Ayuso no me parecería bien que lo hicieran pero con esta mujer pero sí que es verdad que ante la duda pues que se investigue y que si hay algo que ha hecho mal pues que pague lo que tenga que pagar si es una multa ya sabemos que cómo va esto si son más de 120.000 te piden cárcel si son menos de 120.000 pues no te la piden y a partir de ahí pues que cumpla con sus obligaciones tributarias la de ella y la de los prostíbulos del padre y luego está la parte ético-moral la parte ético-moral es la mujer del presidente socialista de toda la vida que se la jacta de ir al 8M y etcétera etcétera hombre a ver si va a ser ella la que ha negociado con carne o ha participado del negocio de la carne del ser humano y luego lo está criticando por otro lado entonces me parece una vez más Ahora le voy a hacer la pregunta ¿qué opina usted que el Partido Socialista quiera prohibir la prostitución después de lo que acabamos de contar? Pues vamos a ver primero a mí personalmente me parece fatal y no porque use los servicios de ninguna veredriz sino porque creo que dentro de la libertad de mercado cada uno si es libre y de forma libre puede ejercer y hacer con su cuerpo lo que quiera eso sí yo lo reglaba como están reglados los demás trabajos sin ningún tipo de problema que además al usuario le vendría bien y al fisco le vendría bien dicho esto ¿qué pasa con lo que dicen los de izquierdas y que dicen ¿qué hacen los de izquierdas? recuerdo que el Partido Socialista todo el mundo sabe y esto es un lema que ya está extendido por las redes cuando quieres hacer una fiesta llama al PSOE que te garantizan las putas las drogas los langostinos en fin todo eso no hay nadie mejor haciendo una fiesta en este sentido que el Partido Socialista que luego con el dinero de los demás con el dinero de los demás que es importante claro con el dinero de la fin ya sabes los seres el tito bernitas estas cosas ¿verdad? no tienen vergüenza Jesús Ángel no tienen vergüenza pero claro el no tener vergüenza implica que cuando te dicen vamos a quitar y vamos a prohibir la prostitución oye si tienes un poco de principios cosa que sabemos que esta gente no lo tiene pues lo cagas y lo cumplas claro pero es que por un lado quieren quitar la prostitución y penalizarla y por otro lado son los primeros que se van de putas o putos me da lo mismo y luego encima vemos que la mujer del presidente del gobierno socialista de pro resulta que era la contable de los prostíbulos supuestos de los padres pero de que estamos hablando ¿de que estamos hablando? era presuntamente contable de los prostíbulos no ya no supuestos porque si existían bueno pues mejor mejor me lo pones o sea sin el presunto al final pero lo que es terrible es que tengamos que estar hablando ya no de los negocios que los está haciendo con empresas en las que su marido interviene para rescatarlas negocios que ética y moralmente son cuanto menos duros de justificar luego ella es la primera que se opone a que exista ese tipo de comercio con el cuerpo de hombres son mujeres y luego es la primera que le saca rendimiento a esto pero ¿en qué clase de gobierno y de gobernantes tenemos en este país Jesús Ángel? son una panda de todo porque no tienen principios no tienen principios no tienen ética no tienen moral pero es que encima no saben si van o vienen oye yo entiendo que una persona diga yo lo he dicho estoy a favor de que se legalice la prostitución y que se haga en condiciones dignas y que se haga siempre y cuando no se chantajea a nadie y no se someta a ninguna mujer ni a ningún hombre ¿vale? y que ese negocio genere hay una normativa y genere unos ingresos legales al fisco pero es que encima esta gente no, 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 no no, prohíbamosla prohíbamosla y luego se van de puta con el dinero de los demás y luego se benefician de sus negocios personales cuando están diciendo el otro día en el 8M no a la explotación del cuerpo de la mujer pero bueno ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? siempre que yo no tenga beneficios le quiero preguntar otra noticia porque vamos con Begoña Gómez y ya queremos pasar ya a su currículum dice el misterioso currículum de Begoña Gómez ni rastro de sus publicitadas titulaciones académicas le voy a leer lo siguiente dice así aparece al menos en su currículum dice aunque las fechas no cuadren quien se meta hoy en la página Sint similar a LinkedIn puede acceder al perfil de Begoña Gómez Fernández con una licenciatura en marketing por ESIT en 1989 a 1994 dice una precocidad extraña si nació en 1975 empezó con 14 años y terminó con 19 quizás no sea más que una casualidad pero claro lo que no es casualidad es que Begoña Gómez no tiene una titulación no tiene una carrera académica oficial esa es verdad y a partir de allí pues vemos que esta señora pues es la presidenta lo que dirige una cátedra la Complutense usted como tal como tal que opina bueno yo te he de decir que a lo largo de mi vida he encontrado muchas personas con carreras que son auténticos analfabetos y auténticas personas que no tienen carrera y desde luego hay que pararse a escucharles muy atentamente porque solo dicen cosas extremadamente inteligentes y con un conocimiento supino dicho esto lo que me parece mal es que la gente es que la Begoña esta esté en esta en esta historia oye mira si a mí me da igual lo que seas o que no seas bastante tienes con ser la mujer del presidente bastante tienes con que te paguen dinero aquellos a los que tu marido rescata bastante tienes o y bueno iba a decir presuntamente pero no es así porque es verdad que casualmente Globalia que ha sido rescatada financiaba a su marido pero el caso es que no deja de ser más que una mentira más del matrimonio que está en la Moncloa que solo se dedican a mentir y y y sin ningún tipo de control ni sin ningún tipo de principios con tal de conseguir el poder yo creo que esto debe de ser ya de estudio o sea la psicopatía que tienen estos dos o te recuerdo Jesús Ángel que el famoso el famoso doctorado del presidente del gobierno que se demostró que era un fake y que aunque lo hicieran se lo hicieron yo de verdad creo que tenemos que exigir un poquito más a los políticos y precisamente no es una carrera universitaria es simplemente tener principios y no ser un mentiroso en lo que hagas a mí me da igual que el presidente del gobierno sea podría decir y no quiero que nadie me entienda que lo ha dicho periodo aquí por ejemplo el 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 que le da esa cátedra podría haber cometido un delito penal y ella podría haber cometido otro delito penal porque según la ley sería también a sabienda de que no cumple los requisitos estaría cometiendo un delito ¿qué quiere decir? imaginemos que un médico un médico que no tiene la titulación le hacen le titulan como colegiado en el colegio de médicos de Madrid el culpable es el que lo hace a sabienda que no puede hacerlo y el que supuestamente no es médico y lo ha aceptado en este caso claro hay y de hecho hay una querella contra ella precisamente con esto cuidado porque una cosa es decir las cosas y otra cosa es empezar a conseguir titulitos como los ha conseguido esta señora ahora yo para empezar a todos los alumnos o los padres que nos estén estudiando jamás me iría a ESIC ya lo tengo clarísimo porque ya ven lo que dan y cómo lo dan y a quién se lo dan o sea el desprestigio para este para este centro es brutal pero desde luego lo que no se puede es ejercer una profesión diciendo que se es sin serlo y más si te han dado el título sin tener no lo sé yo imagino que tendría la carrera terminada o quiero pensar que tendría la carrera la carrera no porque es en su momento bueno ni he hecho carrera eso que estudió ella no estaba considerado una carrera oficial claro yo insisto y es que me da igual porque yo ya no me quiero quedar en la carrera de los estudios o los estudios es la mentira por la mentira en la que siempre están inmersos este matrimonio y lo que son capaces de hacer por dinero y poder es que ni en el mejor de las películas o series americanas podríamos imaginar que existe un matrimonio que es capaz de todo y cuando digo de todo es desde vender España a mentir a sus currículum mentir en todo para ostentar el poder es que todo lo que se hable de este matrimonio es mentira y todo lo que se habla del Partido Socialista pues tú que son los que están al frente del Partido Socialista su marido la cabeza visible son mentira es que claro que hay un solo votante que no vea esto es para es para preocuparse muchísimo desde luego pues don Fran Simón como siempre muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo en este programa especial especial Begoña Gómez un placer y muchísimas gracias a vosotros y a todos los que nos ven pues antes de irnos a publicidad muy rápido ya con esto una señora que le da a dirigir una cátedra sin tener la titulación oficial y según la querella que se ha puesto contra ella y contra el que le da esa dirección de la cátedra de forma fraudulenta totalmente aquí lo vimos sí bueno en el caso de los estudios desafortunadamente y en muchos políticos se utiliza estudios falsificados o titulaciones falsificadas para demostrar una experiencia y un saber que no desafortunadamente no conocen este caso es un trayecto es un camino que lo que sí pone en tela de juicio es las capacidades que pueda tener Begoña para afrontar digamos un poco las responsabilidades que ella misma se ha dado o que la han parado su marido ya presidente de gobierno en estos últimos cinco años por una parte y por otra parte que se asemeja mucho en cierta manera también al título que tiene que dice tener o que tiene el presidente de gobierno porque también se ponía en duda digamos un poco los valores académicos de ese título como de otros títulos desafortunadamente de líderes de la oposición que ya no están en el panorama político tenemos que ser muy serios porque no solamente es la responsabilidad de quien acepta esas cosas sino la responsabilidad como bien decía Fran de la institución que lo da o sea que es que es un desprestigio que yo no sé si en algunas instituciones esto anglosajonas permitirían algo así bueno yo creo que lo vamos a ver lo vamos a ver en este sentido porque bueno en este caso estamos nombrando como siempre con nombre y apellidos al instituto de empresa y estamos hablando de la universidad complutense yo creo que lo vamos a ver después don Jesús Ángel y además los diferentes motivos pero como una persona sin titulación y sin experiencia repito sin titulación y sin experiencia puede ser el titular de un máster que encima no va a nadie que es que encima no va a nadie que tuvo creo que fueron 5 alumnos en todo el tiempo del máster y que si facturó repito si facturó un cierto dinero en la cantidad de 20 25.000 30.000 euros por ese pseudo máster de una persona que es titular que no tiene absolutamente ningún título entonces claro lo primero estoy hablando de la universidad complutense y antes en instituto de empresa claro como el resultado del instituto de empresa fue cero fue a la universidad complutense y en la universidad complutense entrando dentro de una dinámica que ahora entraremos a ver resulta que ese máster tampoco dio sus frutos con lo cual nos vamos al siguiente capítulo que ya fue el rescate de líneas aéreas y ya fue que también lo veremos en el siguiente bloque del programa me imagino la captación de fondos para empresas que tengan problemas pues amigos nos vamos unos instantes a publicidad y ya señor Dalmau les ha adelantado todo lo que vamos a ver vamos a hablar de como Begoña Gómez colocó a su exnovio en el CSIF como un alto cargo nada más llegar a Moncloa vamos a hablar de los chiringuitos de Begoña Gómez como con esos chiringuitos pues como conseguía patrocinios con empresas que luego posteriormente fueron rescatadas por su marido vamos a ver como su marido daba grandes cantidades de dinero a países por ejemplo como Gana y luego posteriormente Begoña Gómez pasaba allí como la mujer del presidente a decirle al embajador de Gana que ahí de lo mío a pasar la gorra básicamente en definitiva amigos todo eso lo vamos a ver porque el caso Begoña Gómez aunque Begoña Gómez no quiera dar explicaciones y Sánchez menos nosotros se lo vamos a explicar todo aquí no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol y la vida saludable y la vida saludable y la vida saludable y la vida saludable ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestra querida María José Bos que se une a este grupo hoy del mundo al rojo buenas noches María José ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús encantada de participar en este especial que cuando menos impresiona impresionante ¿no? es impresionante que la mujer del presidente del gobierno su padre tuviera este tipo de negocios y que ella participara según las informaciones que han salido en este tipo de negocios claro estamos hablando de cosas turbias ¿no? al grado turbio y además no solo este punto de vista de Hacienda sino también que podrían se están cometiéndose presuntos delitos dentro de esos sitios ¿no? Hombre además recordamos perfectamente momentos naturalmente en los que no imaginábamos que la señora del presidente del gobierno estuviera metida en estas harinas pues recordamos perfectamente las informaciones vaginales sabemos perfectamente como el partido socialista pues eran clientes de determinados lugares absolutamente turbios y oscuros de Madrid lo que no sabíamos naturalmente es que la primera dama de España andaba la mujer haciendo contabilidad de sobres y reparto de beneficios porque naturalmente me imagino que eso no se declaraba Hacienda con independencia naturalmente también de un delito ético y moral quiero decir que hay mucha gente viviendo de puticlubs por supuesto que sí ahora bien la presidenta del gobierno pues va a ser que no no va a poder ser el pasado señores siempre vuelve bueno amigos el pasado siempre vuelve y vamos a continuar porque vamos a leerle una serie de noticias Begoña Gómez después de ese currículum que no es currículum que no es coincide con la realidad porque según ella empezó a estudiar la carrera con 14 años y terminó los 19 una carrera que no está homologada por lo tanto tampoco terminó la carrera dice que es experta en el marketing y a parecer la empresa que trabajaba es una empresa que tiene muy malas muy malas bueno como se dice fama pero llegas a la presidencia del gobierno y ella le empiezan a caer cargos pues ya hemos hablado del cargo de la cátedra de la Complutense pero también hay que hablar del instituto de empresa que decían noticias por ejemplo que Begoña Gómez no acude a su trabajo en el instituto de empresa el instituto de empresa rompe con la mujer de Pedro Sánchez tras cuatro años de estar allí pero Begoña Gómez Begoña Gómez se valió de su cargo en instituto de empresa cuando ya no ejercían tenemos al otro lado de Sky al señor Gabriel Alago buenas noches don Gabriel como está usted hola buenas noches amigos encantado un placer don Gabriel hemos visto la señora Begoña Gómez que sin tener el currículum apropiado empieza a dirigir una cátedra de la Complutense luego posteriormente o dentro de lo mismo también empieza a dirigir el instituto de empresa desde ese instituto de empresa empieza a hacer o utilizarlo sobre todo como una especie de lobby presuntamente para obtener determinados réditos del mismo y luego ya hemos visto pues en la trama final que bueno llega al Africa Center etcétera etcétera pero que siempre han sido puntos claves de donde ella directamente pues utilizaba su situación personal y familiar para poder alcanzar pues determinados réditos ¿no? si en efecto además en puntos como usted dice estratégicos ella sin pelos en la lengua incluso se presentaba como conseguidora de fondos experta en conseguir fondos ya vemos como lo hacía y efectivamente estaba posicionada en estos sitios clave en el contexto internacional sobre todo en la parte de África que usted estaba comentando y también en España ¿no? con el instituto de empresa es decir estaba muy cerca del dinero ¿no? muy cerca del dinero y fíjese qué cosa más curiosa ¿no? porque ella realmente recuerdo que cuando fue la moción de censura en aquella entrevista que le hizo Susana Griso que era como muy cercana y muy afable en su relación con Pedro Sánchez decía que ella no le interesaba absolutamente nada el tema del protagonismo y que le encantaba estar en un segundo plano pero mire ahora hemos sabido realmente que tiene una posición relevante conserva también e incluso amplifica muchos de los defectos de su propio marido es también tremendamente ambiciosa a pesar de tener esas 10 propiedades que nosotros hemos acreditado asentadas en el registro de la propiedad se ve que ella quiere más y más ¿no? tiene una ambición sin límites y hemos sabido además recientemente que incluso ha colocado a su expareja en cuanto pisó la Moncloa colocó a su expareja un señor que se llama Juan Martorell que es un socialista muy fiel a Pedro Sánchez o sea no es una expareja que por celo no, no, no la expareja vamos es un defensor acérrimo de Pedro Sánchez yo estuve mirando en la cuenta de Facebook de este señor y está todo el rato bueno publicando cosas en favor de Pedro Sánchez pues este señor fue tuvo se le dio la este apuesto en el CDS en el Consejo Superior de Deportes teniendo únicamente una clase de golf de cómo sujetar el palo de golf solamente con esa con esas clases ya pudo acceder a ese puesto de alto directivo dentro del Consejo Superior de Deportes o sea es un escándalo esto Jesús y además estoy viendo claramente estamos constatándolo por todos los los días y semanas que venimos hablando de esto que esto es un no parar es un no parar conforme avanzamos en la investigación conforme los investigadores van sacando más pruebas surgen más 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 y más así que es deducible que en las próximas semanas incluso saldrán más cosas ¿no? pues vamos a continuar leyendo noticias porque dice Begoña Gómez amplió en su momento su negocio dice asesora en competitividad social usando una cátedra aracoputense dice la mujer de presidente aprovecha sus contactos con Marruecos también para ofrecerle ese como gurú en diversos sectores sociales claro aquí ya vemos que ella utiliza la cátedra aracoputense porque decir que ha dirigido una cátedra es un símbolo lógicamente de categoría y además luego lo que utiliza esto es para asesorar en competitividad social ¿qué es esto de competitividad social? esto que asesora Begoña Gómez al final ¿cómo lo podríamos resumir? porque cuando la oyes hablar no te enteras de nada de lo que asesora eso sí lo que sí sabemos que si se reunía con Euro Europa luego Euro Europa fue rescatada no sé si usted puede traducir este mensaje o este lenguaje que utiliza esta gente bueno el tema de perdón el tema realmente que ocurre con Begoña es que tiene una absoluta ignorancia de que está cometiendo un delito esto es ni más ni menos que tráfico de influencias cuando ella se relaciona de esa manera tan cercana con todas esas empresas con todos esos grandes fondos y grandes capitales que por cierto el discurso de la izquierda ya sabemos como es muy hipócrita en este sentido ¿no? está en contra de los empresarios en contra del dinero en contra de los emprendedores en contra de la generación en contra de la riqueza en fin pues todo esto que ellos mantienen por un lado luego realmente tienen una ambición sin límites una vez conocen el billete se realmente son adictos totalmente al tema económico hace buen vivir y desde luego este tema que social y todo eso lo que son son digamos eufemismos ¿no? utilizan muchos eufemismos para disfrazar lo que es realmente una corrupción un tráfico de influencia la resiliencia todo ese tema de la la positividad social y todo eso son todos eufemismos carentes de más mínimo contenido porque hemos visto a Begoña Gómez exponer dentro del instituto de empresa cómo debía ser gestionado un restaurante y dio realmente vergüenza ajena fue terrible se hizo un lío con las palabras no sabía realmente lo que estaba diciendo y en fin fue realmente catastrófico ¿no? la intervención de Begoña Gómez en ese sentido voy a leerle la última noticia dice Begoña Gómez se convierte en pulvillie empleada dice cuatro líneas de negocio desde su llegada a la Moncloa y desde que su marido es presidente del gobierno desde que su marido está en Moncloa Begoña Gómez ha disparado su actividad profesional pese a no tener un título universitario ni formación oficial claro es que claro es que claro es que el marido y su famoso doctorado pues está de aquella forma ¿no? está más negro que negro y ya no solo que lo hicieron negro sino que encima lo plagiaron de arriba a abajo entonces que vamos a esperar de esta señora que aprovecha claramente los negocios o la situación de su marido para empezar una serie de negocios que nunca se había visto en la historia de la democracia que la mujer del presidente de gobierno se metiera en esta serie de negocios y que según el embajador de Ghana pues directamente hablaba de la oficina de Begoña Gómez o sea una oficina por la cual quien pasaba o financiaba sus proyectos pues curiosamente a medio largo plazo luego tenía unos beneficios multimillonarios en efecto y además hay que tener en cuenta lo que veníamos comentando nosotros hace algunas semanas que cuando desaparece Begoña del escenario de esos ámbitos de influencia inmediatamente también desaparecía esa esponsorización ¿no? que gozaba ella o sea que realmente yo creo como digo don Jesús que esto ha sido hecho con un total desparpajo con un desconocimiento de la ley con una borrachera de poder sin parangón y en este caso nunca jamás una mujer de un presidente del gobierno había incurrido en estos ilícitos luego la otra pregunta es realmente ¿qué pasa con la oposición? ¿por qué no han interpuesto una querella? ¿por qué utilizan esas balas de fogueo ese fuego artificial de bueno de poner denuncias en la oficina de competencia? no, no, no estamos hablando de delito la señora Begoña Gómez no está forada o sea que puede ser perfectamente juzgada por cualquier juzgado de instrucción y así que no sé por qué están esperando yo no sé si están esperando a que salga ya todo para denunciar por todo pero bueno hay algunos delitos que estaríamos un poco en el límite ¿no? hay algunos delitos que son de año 2018 así que bueno habría que estar muy pendientes de esa caducidad de las acciones como digo el tema de colocar a su ex novio también fue realmente escandaloso y conforme pasen las semanas yo creo que cada vez va a salir más cuestiones escandalosas de esta señora que lo que hace realmente pues era aprovecharse de sus contactos lo que es lo que define el código penal como tráfico de influencia ni más ni menos pues muchísimas gracias señor Araujo por estar aquí con todos nosotros reciba un gran abrazo igualmente gracias a todos señor Dalmao que estaba levantando usted la mano bueno sí claro estaba levantando la mano porque lo voy a decir en titulares primero ley de incompatibilidades de las administraciones públicas repito ley de incompatibilidades de administraciones públicas vulnera realizada en 1964 puesta en vigor en el BOE en 1985 artículo 2 no podrá no será compatible repito no será compatible desde la administración pública la ostentación de cualquier cargo público en la administración privada 2 evidentemente estamos hablando de tráfico de influencia 428 de nuestro código penal ya lo haremos un posterior desarrollo si viene al caso y 3 para mí el delito del cohecho del 419 al 427 ya veríamos a ver propio en propio activo o pasivo en el momento que nos encontremos veremos la tipificación en el cual pero por lo menos repito por lo menos repito y aquí hay una cuestión fundamental delito de cohecho puede llevar aparejado varios delitos porque es un delito que por sí mismo no existe si no existe previo tráfico de influencias si no existe previo actividades ilícitas previo a falsedades documentales previo en concurso todo para llegar para llegar a este delito de cohecho repito primero la ley de incompatibilidad de las administraciones públicas el tráfico de influencias y tercero repito el cohecho que ya veríamos en qué modalidad de cohecho pues al hilo del comentario que nos ha hecho Gabriel Araujo tenía unos datos que me parece que os van a resultar de interés por echar más leña al fuego Martorell que es el exnovio de Begoña Gómez que lo colocó directamente en el Consejo Superior de Deportes sin tener la más mínima experiencia un poco en la línea de ella ojo tres meses después de que llegara el presidente al gobierno después de la moción de censura Luego vamos a hablar de ese tema más en concreto Pues solamente deciros lo que ha cobrado el señor él era profesor de una universidad de la Universidad Europea y ganaba 17.000 euros al año sin embargo como miembro del Consejo Superior de Deportes quería contarles que cobraba 80.000 es decir que por obra y gracia del presidente del gobierno a través de su señora pues nada 63.000 euros más del ala y sobre todo y lo más importante sin formación alguna para ejercer el cargo Sí pero al margen y tienes toda la razón querido Fernando de las implicaciones legales que pueda tener una acción una actuación de esas características pero más allá de eso está la actuación digamos un poco moral quiero decir que es verdad que todos los presidentes o parte de los presidentes que han acompañado el desarrollo de los 50 casi 40 y tantos que 50 años de democracia que tenemos en España la han apoyado a sus esposas para que tuvieran una carrera política en algún caso tenemos quiero recordar el caso de Carmen Romero que fue diputada del PSOE una diputada muy discreta pero que era una persona que tenía muy chico carácter o la misma Ana Botella la esposa de José María Adnar que fue posteriormente alcaldesa de la ciudad de Madrid pero este tema es un tema tremendamente delicado es decir no podemos imaginarnos no se pasaría por la cabeza de los ciudadanos de los votantes alemanes que el marido de la señora Merkel tuviera algún tipo de estas actuaciones por muy sociales que fueran es decir que fuera pidiendo dinero fuera pidiendo recursos para instituciones incluso que fueran caritativas estaría absolutamente mal visto y estamos desarrollando está desarrollando la señora Begoña una carrera que viene desde hace tiempo desde el comienzo del mandato de su marido el señor Sánchez y que cada vez es más polémica más polémica que incluso yo estoy de acuerdo con el rescate de aire Europa yo creo que era absolutamente necesario rescatarla en un momento tan delicado una compañía de bandera aunque fuese esta privada pero evidentemente que se tiene que hacer con determinadas actuaciones no que pongan en sospecha ya no a la mujer del presidente sino al propio presidente y yo lo que sí reclamo por parte teniendo en cuenta digamos un poco tus acotaciones yo lo que sí propondría al partido de la oposición al principal partido de la oposición o al segundo partido de la oposición es que presentasen una demanda claramente a los juzgados por si eso se estima que es un delito además que hace Begoña Gómez en San Petersburgo reunido con Javier Hidalgo al dama a puerta cerrada de la habitación de un hotel punto titulares aquí estamos viendo señora vos vemos cosas muy claras es que es verdad que por ejemplo la mujer de presidente Felipe González fue diputada nacional así lo recordamos un perfil muy bajo la mujer encantadora por cierto muy discreta la mujer de Zapatero era cantante no se metió en nada la mujer de señor Aznar se metió en política pero tampoco creó ningún problema de corrupción la mujer de señor Rajoy pero esta señora sí presuntamente según el embajador de Gana ha creado una oficina de Begoña Gómez en la cual determinadas empresas pues después de financiarla obtienen grandes mercedes del gobierno de España es la primera vez que sucede de todas formas nos estamos enfrentando en los últimos meses o en los últimos años a situaciones que nunca hemos vivido efectivamente una primera dama naturalmente también tiene un protocolo que cumplir esto es importante van en el mismo paquete y naturalmente el hecho de que una mujer tan ambiciosa como Begoña Gómez haya tomado una cierta independencia en crear una supuesta oficina que no existe pero decir que la mujer del presidente del gobierno de España tiene una oficina mire usted esto es para hacérselo mirar no es dejar una situación de choteo internacional que es un poco de risa el problema aquí es una enorme ambición que se ha juntado con otra enorme ambición que es la de su marido que vienen de una de un salir a la vida con unas cuestiones éticas y morales que ya hemos visto en la primera parte del programa así que verdaderamente quien se va a extrañar de nada si naturalmente ella que por cierto antes de que llegara su marido al poder vamos es que no había hecho casi nada en la vida es tres meses después mira como su ex novio que curioso verdad tres meses después de llegar su marido al poder entonces ella empieza cuatro veces empleada pluriempleo emprendedora crea negocios y ojo porque también hay un aspecto muy importante que vamos a ver que son los tejemanejes con marruecos porque claro hay otra parte fundamental porque no solamente es ambiciosa es que también es arriesgada porque cuando está frente al Africa Center naturalmente estamos hablando de cientos de empresarios marroquíes con un nexo y una comunicación que eso la verdad es que lo vas a analizar hoy en el programa puede tener consecuencias o está teniendo consecuencias lesivas desde luego como primera dama Begoña Gómez no está cumpliendo ni ha cumplido jamás y naturalmente está claro que esta feminista solamente tiene cargos por el colchón que comparte con el señor Pedro Sánchez de lo contrario seguiría quizá de contable en un puticlub pues amigos vamos a continuar porque dice la siguiente noticia luz al chantaje de marruecos a Pedro Sánchez la mordida de cuatro millones de Begoña Gómez esto lo dice periodista digital al parecer Pérez refiriéndose Alvise Pérez publicó en su momento en sus redes detalles financieros que implicaban siempre según su versión a la esposa del presidente del gobierno así el analista comienza su relato explicando que el gobierno marroquí creó un entramado empresarial en el que implicó presuntamente a Begoña Gómez y al propio Pedro Sánchez y que transcienden de los contratos de formación de la mujer del presidente que en su momento se filtraron Alvise Pérez aseguró a sus seguidores que cuando empezó a dar beneficios cuatro millones de euros para ellos en apenas un año el príncipe heredero da la orden al mayor al hermano menor del rey y al presidente del gobierno de Marruecos de telefonar al presidente Pedro Sánchez y transmitirle claramente la situación y esa situación según la versión de Pérez no es otra que la siguiente o España entrega el Sáhara a Marruecos o se filtrará tal entramado empresarial que afecta tanto a su mujer como a ella misma a través del instituto de empresa el consejero del rey Inaser Murita reciben la confirmación de Sánchez y se prepara aquella foto la humillación histórica con la bandera de España al revés y la figura del conquistador de la península ibérica en la invasión musulmana el famoso Tarik entre Pedro Sánchez y el líder marroquí explica Alvise Pérez el analista político concluye de forma contundente su mensaje en las redes sociales y de paso aporta un dato sobre todo otro de los presuntos viajes del expresidente perdón ex ministro José Luis Ábalos pues en definitiva amigos esto lo ha dicho Alvise Pérez ha sido publicado en periodista digital pero siempre lo hemos dicho cuando verdaderamente salga lo de Marruecos va a ser algo escalofriante que seguramente que esto es un aperitivo señor Dalmau bueno aquí es que hay muchas líneas repito muchas líneas porque no hacemos más que dos horas de programa pero nos da para hacer una segunda tercera parte repito tenemos la línea de Marruecos evidentemente como no podía faltar o sea es que hemos entregado indominiosamente el Sáhara vulnerando los acuerdos de Madrid en 1975 donde nos otorgaba la soberanía una provincia española repito una provincia española de soberanía sí pero vamos vamos a vamos desde el inicio de Brahim Ghali entregamos el Sáhara desaparece los megas del móvil del señor Sánchez aparece el contubernio por llamarlo de alguna manera rápido y mal el contubernio de la mujer de don Pedro Sánchez de Begoña y además de todo esto resulta que la vejación histórica de una bandera nacional al revés con el que nos conquistó que era Taric que además en este momento Gibraltar está tomado por los ingleses entonces claro llega ya un momento que es que ya el problema no es un problema puntual es un problema estructural ya directamente de nuestro gobierno la cantidad de indominios la cantidad de falsedades se quedan cortas comparado con la entregada de soberanía de parte de la nación española os pediría a la señora Begoña que si sigue actuando en este camino en este tránsito de actuaciones digamos por lo menos dudosas que sean eficaces que es decir que si se relaciona con el señor rey de Marruecos y llegan a un acuerdo que también le pida alguna contraprestación por ejemplo que dejen de venir ha habido un aumento en estos dos primeros meses del año de un 375 perdón 353% de inmigración ilegal de la cual hombre no digo que toda salga de Marruecos pero bastante saldrán de Marruecos entonces que por favor sean eficaces eso por una parte y por otra parte yo creo que todo esto nos desvía la atención como las líneas rojas se van saltando continuamente nos desvía de la atención de otro escandalazo que directamente implica a alguien muy cercano del presidente que era el señor Avalos con el caso Koldo y nos digo ya que todavía no han salido los temas relacionados con el ministro de Sanidad señor Illa estamos hablando porque quiero ir tratando los temas uno a uno usted lo ha adelantado antes y por su parte y por su parte estamos hablando de que el señor Pérez habla de un entramado empresarial en Marruecos según siempre el señor Pérez que ese entramado empresarial directamente en un momento determinado es no sé qué negocios tendrían porque esa es la clave no sé qué negocios tendría porque según el señor Pérez afectaba a la mujer del presidente y al presidente que es la base del chantaje del Sáhara y de la humillación que hemos hablado aquí entonces claro si tienen un entramado empresarial según esta información en Marruecos que le chantajean al presidente y hacen la cesión del Sáhara ¿de qué podemos hablar? después de que hemos hablado de dónde vienen estos señores que son capaces de ganar dinero con prostíbulos señores prostíbulos donde el señor Villarejo hablaba incluso que había menores y también hablaba de esos prostíbulos que se podría mover dinero negro según la entrevista del señor Negri en definitiva ¿de qué negocios podemos hablar de la señora Begoña Gómez y Pedro Sánchez en Marruecos según la información del señor Pérez? Bueno estamos hablando de una información que pudo haber llevado al presidente del gobierno naturalmente a ponerse nuevamente de rodillas cosa que tampoco es extraña porque el presidente del gobierno español tiene una gerencia por la genuflexión que tira para atrás ya lo saben desde Puigdemont pasando por Mohamed VI o sea que le da un poco igual y en este sentido pues también se puso de rodillas a ver aquí hay naturalmente no sabemos qué negocios hay ojalá lo supiéramos lo sabremos y lo contaremos hoy no lo sabemos lo que sí sabemos es que los contactos con empresarios marroquíes y con una mujer enormemente poderosa en Marruecos de la señora Begoña Gómez es un hecho naturalmente no tenemos más datos sobre qué negocios porque claro tiene que ser muy fuerte para que se pueda chantajear a un gobierno obligándole a ceder el Sáhara español ni más ni menos lo que sí sabemos vuelvo a insistir es que la vicepresidenta de APD Marro que por cierto para que lo sepan nuestros telespectadores se trata de probablemente uno de los centros de formación de directivos de directivos marroquíes enormemente importantes ella se valió de esta relación con esta mujer que por cierto tiene enormes intereses en Canarias ahí lo dejo que también esta mujer está en la lista Forbes como mujer de enorme influencia y de enorme relevancia y evidente y Begoña Gómez lo que hizo fue aliarse con esta mujer a través naturalmente nuevamente del Africa Center esto es verdaderamente muy sospechoso no está nada aclarado qué pinta esta relación nuevamente en Marruecos nuevamente en Marruecos y ojo con directivos marroquíes y con una mujer de enorme influencia por cierto la única mujer en Marruecos que ha dirigido un centro una institución que es en Marruecos de estas características en la revista Forbes estamos hablando de Marruecos que como hemos visto en imágenes por ejemplo la marina marroquí ha ayudado a los narcotraficantes según ha denunciado el español a los narcotraficantes a meter fardos de cocaína aquí estamos hablando de un narcoestado ¿de qué van? ¿de qué vive Marruecos? de Marruecos es un narcoestado y de hecho cuando la Guardia Civil va a detener una lancha una narcolancha directamente sale la marina de Marruecos a defenderla o sea hay que situarse claro que no estamos hablando ni de Francia ni estamos hablando de Holanda no, no, no estamos hablando de una dictadura de un narcoestado donde se hacen negocios de ese tipo y lógicamente usted está hablando de la mujer más poderosa de Marruecos que además Miriam Ben Salah que además cuando más relación tiene con ella es justo cuando el espionaje de Pegasus exactamente coincide en el tiempo porque alguien podría decir verdad que con esto del empoderamiento de la mujer pues que hay ciertas alianzas entre mujeres que esto lo hemos hecho siempre y no pasa nada ya pero venimos de la información Jesús que usted acaba de dar de Alvise inmediatamente después nos encontramos con los negocios ya dejamos la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que hay que tener narices verdaderamente para meterse en ese asunto sin tener la más mínima titulación dejamos el instituto de empresa por cierto al que llegó tres meses después de que su flamante marido llegara al gobierno español vamos a dejar su faceta de emprendedora o también como mínimo la falta de la cara dura de seguir postulándose como vendedora de de recursos y de fondos y de inversiones que maneja su marido a pesar de la polémica no vamos a centrarnos Marruecos Marruecos un centro de directivos marroquíes la mujer que aparece en la revista Forbes una de las mujeres más poderosas estamos hablando que ya es la primera mujer al frente del consejo de dirección del banco de Magret y es la mujer de negocios más influyente de Marruecos y aparte su padre es un gran magnate de los negocios en Marruecos que en Marruecos todo el mundo sabe que no se puede hacer negocios sin no tener el visto bueno del rey de Marruecos naturalmente y ya hemos dicho antes que Marruecos es un arcoestado porque es bueno vive básicamente del cultivo de marihuana y ahora padecer también la marina de Marruecos vive también de ayudar al norco lancha de meter la cocaína en España esto sucede efectivamente y de manera paralela con las escuchas del Pegasus ah saquen ustedes sus propias conclusiones curioso verdad piénsenlo pues a ver si podemos conectar ya con don Fernando Sancho don Fernando buenas noches como está usted hola buenas noches que tal aquí estamos muy bien está Pegasus que no le dejan usted meterse en el programa un saludo bueno hemos leído una noticia donde decía el señor Luis Pérez que justo el famoso chantaje del Sáhara venía presuntamente entre los negocios familiares que tenía Begoña Gómez que afectaban también a Pedro Sánchez y que en un momento determinado esos negocios son la clave para hacer presuntamente el chantaje del Sáhara y la cesión del Sáhara claro para que le puedan chantajear a uno por unos negocios y los negocios son unos negocios limpios no hay chantaje pero si esos negocios pues a lo mejor no son tan limpios ¿pueden ser la clave de ese chantaje según decía el señor Pérez? Bueno esto lo publicó Albice Pérez ya hace dos años exactamente para estas fechas del año 2022 fue cuando Albice Pérez ya dejó y deslizó todo un supuesto digamos entramado empresarial en el cual se había organizado en Marruecos con Begoña Gómez incluso con el propio Sánchez ya digo esto lo publicó Albice Pérez en el año 2022 pero la verdad es que quiero recordar que la primera persona que dijo que de lo de Marruecos el tema del reconocimiento del Sáhara provenía de un chantaje fue un Podemita en concreto Jaume Asens que era entonces uno de los portavoces de Podemos y bueno ahora está en esa lista pero ahora ya no sabemos dónde están porque ya sabes que estos partidos se están descomponiendo por momentos cada uno va a seguir a su entonces el primero que habló de chantaje y lo recogió la vanguardia fue precisamente Jaume Asens y hablaba de que creía que todo esto se había debido a un chantaje que le habían realizado a Pedro Sánchez efectivamente ¿qué sabe Marruecos de Pedro Sánchez? Esta es una pregunta que se ha planteado en el propio Congreso de los Diputados y que es una pregunta que flota en el ambiente porque hay muchísimas cosas con respecto a lo que es Pedro Sánchez y de Begoña Gómez claro y de Begoña Gómez que bueno yo creo que te van en el al final como estamos viendo sobre todo después de de todas las noticias que se han estado publicando en estas últimas semanas yo creo que es que al final estamos viendo que van en el mismo entre comillas paquete o sea Pedro Sánchez y Begoña Gómez incluso he leído en alguna información que Begoña Gómez es bueno es tremenda e incluso peor casi que Pedro Sánchez en cuanto a que va lo pongo a lo suyo de una forma absoluta cuéntenos usted eso ¿dónde la ha leído? que Begoña o sea Sánchez parece un radical ¿no? que una persona tan bueno pues he leído que Begoña Gómez todavía lo es más pero que además es una persona que de difícil control es decir que ella va a lo suyo y de hecho fíjate que en medio de la polémica Begoña Gómez sigue asistiendo a los actos en los que ella habla de su en fin de su cualificación profesional con esa cátedra con esa cátedra que está ahí hoy publicaba precisamente el debate que dónde están los méritos de esa cátedra la verdad que le dieron que es algo absolutamente sin sentido algo que resultaría pero vayamos al presunto chantaje de Marruecos continuemos por ahí bueno el presunto chantaje de Marruecos yo como decimos fue el propio Jaume Assens el que primero que lo que lo dijo y la posibilidad de que sea Marruecos es decir que tenga información que pueda utilizarla contra Pedro Sánchez bueno eso es algo que es un casi de dominio público ¿no? Ahora ¿sobre qué asuntos? Bueno si nos tenemos que remitir a lo que dice a lo que dijo en el hace dos años Alvise Pérez pues ahí había una serie de negocios en el que estaría digamos un entramado empresarial y que bueno pues que podría afectar no solo a Pedro Sánchez sino a su mujer insisto en lo que publicó Alvise Pérez en su día pero claro esto es algo que yo no tengo más datos que lo que se ha publicado pero que lo que es evidente es que pero yo le voy a hacer una pregunta a usted si usted tiene unos negocios Begoña Gómez imaginemos que tiene un entramado de negocios ya lo tiene pero tiene un entramado de negocios en Marruecos si esos negocios pues realmente no tienen ningún problema ¿por qué le van a chantajear a uno? No, eso está claro otra cosa es que otra cosa es que está totalmente fuera de lugar que la mujer del presidente del gobierno pueda tener negocios y más relacionados en algo que está directamente vinculado y relacionado con las posibilidades que tiene como gobierno pues de obtener recursos etcétera etcétera ¿no? es algo que está totalmente fuera de lugar pero es evidente que efectivamente cualquier negocio que sea un negocio digamos transparente no puede ser nunca jamás objeto de chantaje eso es evidente eso está clarísimo ¿no? bueno yo sinceramente creo que en el tema que en el tema de Marruecos algo tiene que haber porque es que si no ni siquiera los propios socios del gobierno de Pedro Sánchez en su momento como fue el que era portavoz de Podemos Jaume Asens hiciera especial hincapié en que había sido un chantaje de Marruecos es más parece ser que es un tema que hasta en la propia Unión Europea se ha estado barajando ¿no? resulta de cualquier manera absolutamente significativo el proceder de Pedro Sánchez con Marruecos por lo inexplicable ¿no? entonces bueno por lo inexplicable y por lo sorprendente que pueda resultar incluso desde el primer momento en esa famosa carta que no sabemos muy bien quién la ha escrito pero que parece que no fue escrita en España ¿verdad? entonces eso ya son temas que ¿cuándo se podrá saber exactamente todo? bueno pues Albir se ha contado una parte o sea hasta qué punto ha trascendido o ha tenido mayor recorrido o mayor trascendencia de todos estos datos que ha podido dar ahí está ahí está bueno pues esperemos que poco a poco vaya saliendo todo esto don Fernando como siempre un placer tenerle aquí en el mundo rojo un abrazo a todos muchas gracias un abrazo y muy rápido señor Dalma porque no vamos a publicidad muy rápido referente a la personalidad de Begoña Gómez titulares la ignorancia es atrevida punto dos dato también rápido Pegasus tecnología israelí Pesos Excite ahí estáis ahí lo dejo tecnología israelí ¿dónde están los megas del señor Sánchez? ¿en qué manos están? ¿y de qué vale todo esto? porque claro el chantaje es meridiano pues amigos nos vamos a publicidad y vamos ya con la Begoña Gómez actual ¿vale? vamos a pasar ya muy por encima porque estamos todos los días informando de esto pero nos vamos un instante publicidad y volvemos muy rápido para hablar amigos como Begoña Gómez pues recompensa a su exnovio con un puesto de primer orden todo esto después de publicidad la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética el mundo al rojo más rojo que nunca y la verdad que nos quedan muy poco casi 15 minutos para el programa pero es que es tan intenso el pasado el presente y el futuro de Begoña Gómez vamos con la noticia que ya es el colmo de los colmos de esta señora va de escándalo en escándalo dice Begoña Gómez colocó a su exnovio en el CSD como alto cargo nada más llegar a la Moncloa dice los escándalos protagonizados por las fuerzas del presidente de gobierno no cesan hasta el punto de que ya no solo es ella la única beneficiaria de su posición de poder influencia dentro del ejecutivo también su entorno más íntimo como antiguos amigos y conocidos si hace unos días saltaba la polémica de las presuntas irregularidades con Hacienda del novio de Ayuso pues ahora saltan pues las presuntas no la realidad como el novio de Begoña Gómez pues se ha puesto en un puesto amigos de auténtico lujo dentro de las posibilidades de este señor hablamos de Juan Martorella Roca vecino del municipio madrileño de Torrelodones profesor de secundaria en el instituto y a tiempo parcial en la Universidad Europea de Madrid hasta el 2018 en septiembre de 2018 me surgió la oportunidad de incorporarme al gabinete de CSD y no pude negarme relata el mismo sin dar más detalles era un cambio de actividad importante pero eso me sacó de mi zona de confort en la que estaba después de tantos años haciendo lo mismo dice el payo este dice sin embargo la única experiencia como deportista de la espereja de Begoña Gómez es haber dado clases sobre cómo agarrar bien el palo de golf utilizando la técnica adecuada que explicaba a sus alumnos en la Universidad Europea de Madrid este chip señor según informaciones pues pasó de facturar al año 17.000 euros a empezar a facturar 80.000 euros anuales nada más y nada menos señora vos estamos hablando de un señor que multiplica por más de 4 su sueldo 63.000 euros que no tiene ninguna experiencia en tema de deportes y que la única cualidad es ser el exnovio de Begoña Gómez bueno así así se manejan los nombramientos en el gobierno el Consejo Superior de Deportes poca broma personas no cualificadas porque si alguien tiene un contacto y efectivamente puede hacer bien a la institución o bien al país adelante pero quiero decir un profesor de secundaria que vive en Torrelodones y que a tiempo parcial da clases en la en la Universidad Europea pues miren ustedes no tienen ningún tipo de experiencia es absolutamente ilógico que mientras que muchas familias no llegan a fin de mes a España a este individuo que yo no tengo nada en contra de él salvo que naturalmente ha sido puesto a dedo y pagado con los impuestos de todos gana 63.000 más euros más al año solo y exclusivamente porque un día tuvo un afer con la mujer del presidente por cierto y como bien apuntaba Gabriel Araujo esta noche es una cuenta que por favor les iba a decir les invito a visitar para que se den cuenta o sea es que no se cortan no se cortan de nada es jalear al presidente continuamente eso sí con el dinero de usted y de nosotros señor Luis Magán se imagina usted que hubiera sido usted novio de Begoña Gómez lo bien que le iría la vida dos cosas hubiera sido novio o hubiera patrocinado cualquier de sus eventos ahora mismo estaría usted montar en el dólar sí sin duda alguna yo con todos mis respetos para Begoña tengo mucho gusto y he tenido afortunadamente a lo largo de mi vida a mi lado bueno yo estaba al lado de señoras de otra índole y de un nivel que ojalá pudiera serlo así doña Begoña a mí me sorprende no sabía no conocía nada de esta noticia pero bueno siendo del Partido Socialista que están están introduciendo en todas las administraciones toda la militancia socialista pero a unos niveles sorprendentes en todos los ayuntamientos en todas las diputaciones bueno todo lo que le quedaba las diputaciones en todas las instituciones o empresas públicas a unos niveles sorprendentes luego no me extraña porque a mí muchas veces me extraña el nivel de digamos un poco de de votos que todavía obtiene el Partido Socialista de la Unión Española y luego te empinas pensando lo que no te extraña entre las familias de los de los empleos que proporciona las propias gentes que están las administraciones para los funcionarios tremendo esto es una anécdota una pequeña guindita de algo muchísimo más escandaloso y lo escandaloso vuelvo a repetir es que la presidenta perdón la esposa del presidente del gobierno se dedique a hacer asuntos que probablemente a lo mejor no son ilegales pero que son amorales no puede ser que la esposa del presidente que en definitiva es la imagen de España también vaya pidiendo o solicitando o apoyando dinero y vuelvo a repetir que en alguna de las acciones de la señora Gómez yo estoy a favor estaba a favor de la recuperación de ahí de Europa teniendo en cuenta que era una empresa fundamental en un país de servicios como es el nuestro y que teníamos que mantenerla pero que podían haberlo hecho de otra manera mucho más elegante yo creo bueno que hubieran pedido un ICO como han hecho muchas empresas en España claro Hidalgo dice Hidalgo si se hace lo que dice Hidalgo exacto el padre el padre dice que ellos pidieron no una ayuda en un rescate sino pidieron un préstamo y que lo están pagando ahora a unos intereses muy altos eso es la justificación que dice y no nos veríamos en estos negocios turbios con Javier hijo y todo lo demás pero a mí no me llama la atención pero si es que estos son los hijos de la cocaína de la prostitución y de la corrupción son los hijos de los que la transición bueno pues auspiciaron y avalaron el terrorismo y todo esto entonces claro llega un momento que el partido socialista en sí mismo pues todo el partido socialista que tenemos desde la cúpula hasta el último pero todo el partido socialista no puede ser los hijos de ellos la mayoría ellos mismos se han reclamado algunos del partido socialista bueno la mayoría muchos del partido socialista porque es que volvemos a lo de siempre es que por de qué estamos hablando con el partido socialista es que en el fondo toda esta gente pertenece a una estirpe ya a una estirpe igual que la corrupción que existe de los de los independentistas son una estirpe que nace en los albores de la transición y en el pleno siglo XXI los seguimos teniendo porque es que ahí está el GAL ahí está el Faisán ahí está el terrorismo de Estado ahí está la corrupción ahí está la prostitución ahí está absolutamente todo la cocaína y al mismo tiempo la estirpe que tenemos de los independentistas está incrustada dentro de lo que es la política nacional en este momento a través precisamente de los hijos de todas estas cuestiones pues amigos prepanse vamos a a enumerarle una serie de noticias esto es pura actualidad la verdad que es que el programa no tiene más tiempo y pues tengo que resumirlo vamos con la primera dice el enlace de Begoña Gómez tenía como interlocutor directo al cesado Alvarito para defender los fletes en Europa seguimos dice una filial de Globalia varía 44.000 euros y fichó por 40.000 a Begoña Gómez la siguiente el comisionista del caso Coldo dispuesto a contar todo sobre Begoña Gómez Begoña Gómez visitó dos veces a Europa en secreto en el 24 de 6 de 2020 y el 16 de 7 de 2020 en plena negociación del rescate a Europa reconoce sus reuniones con Begoña Gómez antes de ser rescatada por el gobierno Globalia patrocinó eventos de Begoña Gómez antes de que el gobierno salvara a Europa atención con 615 millones de euros un tercer sponsor de Begoña Gómez subió un 3.900% su facturación al gobierno los hidalgos se gastaron un millón en su empresa del Africa Center con Begoña Gómez cuando Begoña Gómez lo presidía a Europa hundió su patrocinio en el Africa Center más tarde tras salir Begoña Gómez pasaron de 190.000 a 2.000 euros la embajada de Ghana afirmó en 2022 haber negociado con la oficina de Begoña Gómez proyectos de género la fundación que montó el Africa Center para Begoña Gómez dedica 10 millones a invertir en bolsa y en SICAT nuevo escándalo de Begoña Gómez también hizo negocio en África en plenas subvenciones de su marido Begoña Gómez ignora la polémica y organiza una conferencia para enseñar a catar fondos a hospitales públicos y por último el viajecito de Begoña Gómez a la República Dominicana y su estrello currículo esto es actualidad de hoy en día y además sin hacer mucho esfuerzo o sea lo de Begoña Gómez es un auténtico escándalo que eso lo pasa en España tenemos al otro lado de Skype a Mabel Petit buenas noches Mabel ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús un gran saludo para ti y para toda la audiencia si en Estados Unidos a pesar de todo lo que pasa en Estados Unidos la mujer del señor Donald Trump digamos tuviera una oficina desde la cual presuntamente hace negocios que esos negocios luego tienen que ver con la posición de su marido ¿qué es lo que pasaría en Estados Unidos? Bueno si fuera el caso del expresidente Donald Trump y Melania Trump fuera la que estuviese envuelta en este tipo de escándalos muy probablemente ya estuviera bajo custodia de las autoridades pero en el caso de Jim Biden la esposa de Joe Biden que aparece también involucrada en una trama de corrupción y de empresas que superan las 24 que se han identificado según la investigación del Congreso en ese caso no ocurre nada es decir impunidad total que es lo que vemos con la esposa de Pedro Sánchez y te digo Jesús que tristemente en los Estados Unidos se repite ese esquema pero yo lo aprendí en Venezuela y también hay elementos claves en muchos otros países de América Latina donde la persona que está directamente vinculada al jefe de Estado se utiliza para hacer negocios con terceros particularmente con empresas que están buscando favores del Estado y inmediatamente se crean esas empresas intermediarias que en el caso de Begoña Gómez ya las has descrito con una amplitud y hemos visto en la prensa como hay elementos que nos permiten pensar que España se convirtió en una república bananera como también está ocurriendo repito en los mismos Estados Unidos e inclusive en Canadá donde nadie dice nada pero ocurren elementos que pueden ser identificados como lo que estamos viendo en estos momentos en España aquí está planteada una trama de corrupción a través de una serie de mecanismos que permiten pensar que existen esas redes criminales que abarcan negocios con terceros en el caso de los Estados Unidos vamos hacia países extranjeros que utilizan los contactos de Hunter Biden o de Jill Biden o de Jane Biden para hacer negocios y vender unos servicios que todavía nadie sabe exactamente que son porque en el caso de la familia Biden venden servicios que no se desconocen pero en el fondo es lo mismo que vincula a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez son las redes de contactos para beneficiarse del Estado y de las posiciones de poder aquí me volvemos por ejemplo como en esta trama de esta trama de corrupción que afecta prácticamente a todo el gobierno de España está el señor Aldama que negociaba según él con el señor Maduro para recordar una deuda de Europa vemos como hay continuos vuelos a la República Dominicana con el avión con el Falcon muchos de ellos sin ningún tipo de control ¿qué es lo que hay en Venezuela y en República Dominicana que tanto llama la atención de los presuntos corruptos españoles y de esta trama que están constantemente de un lado a otro ¿qué es lo que les une? Les une una industria criminal el régimen de Nicolás Maduro ha establecido a través de esas empresas criminales que venden y se mueven de lo ilícito a lo ilícito en una serie de empresas de contactos etcétera negocios nadie sabe todavía por ejemplo que era lo que había en aquellas maletas de Delcy nadie sabe lo que Ava lo vio esa noche nadie pagó por eso porque hay impunidad la República Dominicana ha sido la sede del chavismo corrupto y allí se han lavado miles de millones de dólares pero también se han hecho negocios que van desde el narcotráfico hasta la venta ilegal de oro la corrupción la expoliación de los fondos del Estado provenientes del petróleo y del gas venezolano al igual que de otros minerales se ha señalado con profunda insistencia la participación presunta del señor Zapatero con las habilitaciones de negocios de Nicolás Maduro se ha señalado pero de una manera muy fehaciente particularmente en estos últimos días el tema de Podemos con la gente del señor Monedero que por cierto estuvo allá en una fecha me queda un minuto de programa ves terminando por favor si lo que quiero que llamemos la atención es el hecho de que hay impunidad y no hay un deseo por parte de las autoridades de llegar al fondo de este asunto que tendrían que simple y llanamente mencionar o a la señora esposa de Pedro Sánchez o a otros como siempre muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el mundo del rojo un fuerte abrazo un fuerte abrazo es un gran placer y ya lo he dicho me quedan 30 segundos señor Dalmao muy rápido las últimas informaciones dicen que María Jesús Montero ya sabemos todo quién es la persona que ladra y no habla tenía conocimiento desde el año 2020 y tenía conocimiento en julio de 2022 de los pagos que había hecho Globalia repito de los pagos que había hecho Globalia a través de la trama de Coldo Aldama Alvarito y el señor Javier Hidalgo y por supuesto que estaba metida en medio Begoña Gómez y nada más recordar solamente que los telespectadores se queden con un dato Begoña Gómez realiza eventos que reúnen a expertos en captación de fondos públicos para compartir experiencias con Begoña Gómez a la sazón la mujer del presidente o qué casualidad que va a distribuir en su mano está la distribución de los fondos públicos europeos que llegan a España para reflexionar Jesús Ángel evidentemente tienes que hacer otro programa dedicado a Begoña después de Semana Santa otro programito definitivo cuatro horas o más pues amigos se nos acabó el tiempo muchísimas gracias María José un placer señor Fernando señor Magán don Luis y muchísimas gracias a todos ustedes amigos mañana tendremos un especial Semana Santa un programa muy especial dirigido por nuestra querida María José Bosch aquí en el Mundo al Rojo y continuaremos con toda la programación todas las noches aquí en Distrito Televisión hasta mañana amigos Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima un programa muy especial y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.